ok buenos días tengo una onda de 2018 problemas con la apertura de la tapa la gasolina es el henoide no actúa bueno se revisaron los fusibles que ahora les muestro el diagrama tiene el fusible 15 y el 26 este es el selenoide actuador tiene un mecanismo manual que es este que está aquí y tiene el positivo y el negativo que viene de la señal del rile y a su vez de la computadora con una señal de tierra yo lo probé ya con el actuador no funciona dañado tiene el rile aquí en la puerta en la parte izquierda debajo de la palanca actora del le abrí el capó este es el rile del sensor del selenoide aquí está el cable los dos verdes son corriente constante uno viene de fusible directo y vienen del actuador del botón actuador el azul la carga positiva que va al selenoide y el amarillo la señal de tierra de la computadora ok y el selenoide va aquí en la puerta trasera del lado de la puerta aquí hay que sacar todo el asiento y va aquí en estos dos tornillos 10 número 10 aquí está la guaya que apertura la puerta y aquí está el cable es el azul que viene del rile y el negro que es una un gran a la carrocería tiene su como repito tiene una puertica aquí se quita tiene una palanca mecánica se jala y la puerta a la gasolina para la gasolina abre pero pero le sea mucho de su le sirve el vídeo para para resolver su problema con esta onda